¿Qué es la Feria del Libro de San José de Mayo? ¿Qué es la Feria del Libro de San José de Mayo? Ahora, modificar algo que anda bien es un riesgo enorme, porque si las cosas salen mal, o más o menos mal, o no tan bien, uno queda en una situación muy incómoda. Entonces creo que fue realmente un acto de valentía, de innovación, de disrupción enormemente valioso y hoy estamos cosechando los frutos de esa actitud. Quiero comentarles también que esa visión que impulsó esta decisión es la misma que tenemos en el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos comprometidos con una gestión fuertemente descentralizadora. Muy conscientes de que la descentralización es algo de lo que se habla mucho, pero se hace poco. Y estamos tratando de hacer exactamente lo contrario. Pero además, una de las cosas que en el Ministerio tenemos claro es, descentralización no es llegar hasta todas las capitales departamentales. Eso es fabricar 19 montevideos. Descentralizar es ir más allá de las capitales departamentales. Esta mañana hablábamos de eso, esta mañana estaba en San Ramón, departamento de Canelones, donde hicimos el lanzamiento del Día del Patrimonio y donde declaramos Monumento Histórico Nacional el conjunto de edificaciones educativas que se deben a Tapie Piñeiro, una figura que debería tener un destaque nacional. Tapie Piñeiro fue un chico nacido en San Ramón, que se tuvo que poner a trabajar muy joven y que hizo una carrera tan buena que terminó siendo un gran empresario dueño del London París, que en ese momento era el comercio más importante del Uruguay. Y terminó siendo un hombre muy rico. Y en lugar de usar la riqueza para sacarse los gustos, decidió tener un gesto de gratitud hacia San Ramón, el lugar donde había nacido y crecido, e hizo construir un conjunto de edificios educativos maravillosos. Una escuela primaria, un liceo, una escuela técnica, una escuela agraria, que hoy forman parte esencial del paisaje de San Ramón, con una arquitectura de altísima calidad. Y unos edificios muy grandes, capaces de recibir más estudiantes de lo que había en ese momento, que se siguen usando hasta hoy. Ahora la pregunta es, ¿por qué recién hoy declaramos monumento histórico ese conjunto de edificios maravillosos? Y cuando uno se pone a ver y mira la lista de monumentos históricos que hay en Uruguay, hay una proporción enorme en Montevideo. Y eso no se debe a que en el interior no haya cosas fantásticas, eso se debe a que la mirada siempre fue muy montevideana. Y hubo muchas dificultades para ver lo que pasaba más allá. Y por eso hoy estábamos en San Ramón declarando monumento histórico a ese conjunto de edificios. Y por eso estamos sembrando centros culturales nacionales en todo el país, pero no solo en las capitales departamentales. De hecho, el primer centro cultural nacional que abrimos fue en el departamento de Soriano, pero no fue en Mercedes, fue en Dolores. Y tenemos centros culturales nacionales en localidades muy chicas y apartadas. Pichadero y Minas de Corrales en Rivera. Por decir algo. Polanco, Sacreborio de Polanco en Tacuarembó. La Paloma, Rocha. No en la ciudad de Rocha, sino en La Paloma. Y estamos en esa misma política de descentralizar a fondo y llegar realmente a lugares senos de valor, a lugares que lo merecen. Porque acá hay una cosa que para nosotros es muy importante. No solo ocurre que el interior ha perdido mucho debido al centralismo montevideano. Montevideo perdió mucho al no conocer toda la riqueza que hay en el resto del país y al no entrar en diálogo con toda la gente valiosa que hay en el resto del país. Así, Intendenta, Director de Cultura, que estamos en la misma línea, trabajando exactamente en la misma dirección. Y para terminar, déjeme felicitarlos por esta Feria del Libro, que es preciosa. Bueno, efectivamente, hace unos años, los saboreros de siempre anunciaban la muerte del libro. Hace diez años había pronósticos espantosos sobre el libro y la industria del libro. Bueno, en todos estos años el libro ha dado unas pruebas de fortaleza enorme y hoy ya nadie dice que el libro va a desaparecer. El libro papel no fue desplazado por las formas electrónicas de lectura. El libro papel encontró espacios donde hacerse fuerte y donde no tiene competencia. Por ejemplo, el libro objeto. El libro objeto que puede ser esas ediciones muy lujosas, que son hermosas y que uno lo tiene arriba de la mesita ratona porque es muy lindo. O como hay acá, las ediciones artesanales, hechas a mano, hechas con materiales naturales, con las que no compite ningún libro electrónico. Pero además, es como si fuera poco, las neurociencias están generando mucha información, muy recientemente, que nos dicen que cuando leemos en papel, igual que cuando escribimos a mano, se desatan procesos mentales muy importantes que no se activan cuando tenemos delante una pantalla. Y en los sistemas educativos del mundo se está volviendo a valorizar la lectura en papel como se está volviendo a valorizar la escritura a mano. Así que el libro tiene por delante mucho futuro. Y en el fondo esto no es más que la repetición de algo que ya pasó en el pasado. Los agoreros siempre pronostican cosas horribles que no se cumplen. Cuando apareció el cine, se pronosticó el fin del teatro. Cuando apareció la tele, se pronosticó el fin del cine. Cuando apareció la tele cable, se pronosticó el fin de la tele abierta. Nada desapareció. En realidad lo que pasa es que tenemos un menú de opciones cada vez más rico. Que nos permite elegir y que nos permite combinar diferentes maneras de entretenernos, de disfrutar, de instruirnos. Así que tenemos un objeto, un libro, que tiene un largo futuro por delante y como dijo la Intendenta, estoy seguro, tenemos una feria en esta nueva modalidad que también tiene un fantástico futuro. Felicitaciones y muchas gracias.